Hola a todos y a todas, esta semana vamos a hablar de la hipocondría. Este trastorno afecta a personas muy sugestionables que creen estar enfermas sin tener pruebas. Las personas que presentan este trastorno podrían pensar que un dolor de cabeza es visto como un signo evidente de la presencia de un tumor cerebral, que una conjuntivitis probablemente esté indicando la incubación de una fiebre hemorrágica y que la aparición de un moretón indica claramente que se padecen lesiones internas debido a una enfermedad. Una molestia en el brazo podría implicar que esté sufriendo de un infarto. Si bien en algunos casos la asociación entre los síntomas y estas enfermedades es correcta, una gran parte de la población no se alarma cuando ocurre un síntoma en concreto. A la mayoría de personas alguna vez les ha doliado la cabeza, han tenido moretones o molestias en general y no es debido al padecimiento de las anteriores enfermedades. Sin embargo, existen personas que experimentan un elevado nivel de ansiedad al notar alteraciones que generalmente son consideradas leves y que están convencidos de estar sufriendo una enfermedad grave. Se trata de personas que padecen hipocondría. Se entiende por hipocondría, actualmente se denomina trastorno de ansiedad por enfermedad. Es aquel trastorno caracterizado por la presencia de un elevado nivel del miedo, preocupación y ansiedad ante la creencia o el convencimiento de estar padeciendo una enfermedad médica grave o bien por la posibilidad de estar contrayéndola. En los casos en que hay una convicción de enfermedad, en general las personas con este trastorno buscan ayuda médica con el fin de localizar y diagnosticar el supuesto problema y es frecuente que ante la presencia de pruebas que muestran su buen estado de salud, las explicaciones no les satisfagan o lo hagan solo temporalmente y demanden la realización de nuevas pruebas o busquen a otros profesionales que les confirmen sus temores. Sin embargo, existen algunas personas con este trastorno que optan por evitar acudir al médico debido al miedo a ser diagnosticado a pesar de sufrir una ansiedad muy elevada y están convencidos de estar enfermos. El elevado nivel de ansiedad con respecto a su salud que llegan a padecer estas personas hace que estén continuamente focalizados en la existencia de posibles síntomas así como que realicen o dejen de realizar conductas con el fin de comprobar su estado de salud. El diagnóstico de la hipocondría supone que estos síntomas se den a lo largo de al menos seis meses. Esta preocupación no debe ser confundida ni debe deberse a la existencia de otro trastorno mental como el trastorno obsesivo compulsivo o los trastornos de somatización. Se trata de un trastorno que puede ser muy invalidante y provocar un elevado nivel de afectación en diferentes dominios vitales, personal, laboral, académico. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, hay que hacer una intervención psicoterapéutica por un profesional en salud mental y en algunos casos es necesario el tratamiento farmacológico.